Nuestro Dios vivo, el Dios de la Biblia, el Dios que creó los cielos y la tierra, manifestado a través de Jesús de Nazaret, bendiga enormemente sus vidas en este instante. Les habla el pastor Ricardo Claudio. Lo que ustedes hoy van a escuchar son detalles de la palabra de nuestro Dios que ha de transformar sus vidas, ha de renovar sus almas, les ha de dar fuerza y entereza para poder seguir adelante. Van a poder encontrar sanidad interior para tantas heridas o enfermedades del alma. Es importante que dispongan todo su ser por unos minutos a fin de que el Espíritu de Dios pueda obrar en sus vidas, en sus corazones. Dejen de hacer lo que están haciendo y dispongan estos minutos, estos instantes para que nuestro Dios pueda obrar como Él quiere en cada uno de ustedes, conforme a su corazón. No oigan solamente con la mente, oigan con todo su corazón y el Dios vivo del cual predico hará lo demás por su Espíritu Santo en Cristo Jesús. Este es un mensaje para aquellos que se consideran que están reunidos, que forman parte de la iglesia en la odisea. La odisea es un lugar espiritual. La odisea es un lugar de tibieza. Sea cual sea el lugar o la denominación en la cual tú te congregas, vas a poder encontrar enorme cantidad de personas. Unos estarán en la odisea, otros estarán en Filadelfia, la iglesia fiel. Otros estarán en Éfeso, aquellos que olvidaron su primer amor. Es necesario que tú ahora puedas abrir tu entendimiento. Porque esta palabra es para ti, que conforme al Espíritu Santo de Dios te ha de situar en la iglesia de la odisea. Ha de permitir que se escribe este mensaje en tu corazón. ¿Cuál es el mensaje? ¿Quién es el que te está dando el mensaje? ¿Quién es el que quiera escribir el mensaje en tu corazón? ¿A quién la escritura nos dice que es el amén? Es el asiccea, es Jesús de Nazaret, es el verbo de vida, es el verbo de vida el que quiera escribir este mensaje en tu vida. Él es el testigo fiel, testigo fiel y verdadero, testigo de tu vida, testigo de las cosas que ocurren en tu vida, testigo de todas las situaciones que vives a tu alrededor y en tu interior. Él es el testigo de tu vida. Y es el que ahora quiere escribir este mensaje en tu corazón. Porque Él sabe lo que ha estado ocurriendo en tu interior. Él sabe lo que ha estado ocurriendo a tu alrededor. Y Él te está hablándote a ti. Este es el mensaje que quiere escribir en tu corazón. Yo conozco tus obras. Que ni eres frío, ni caliente. Si, ni frío, ni caliente. Estás allí en un estado de tibieza. Porque si estuvieras caliente, estuvieras haciendo tantas cosas para Él. Estuvieras predicando, testificando a tiempo, afuera de tiempo. Entregada tu vida a Él. Podrías estar mostrando esa santidad en todo momento, en el lugar donde tú estés. Pero sin embargo, por el simple hecho de congregarte y de asistir, has estado, has entrado en un estado de seguridad falsa. Es importante congregarse. Por supuesto que sí. Es una ley del reino. Pero no es el todo. Es necesario que tú también fuera del tiempo de congregación. Puedas tú estar en la oficina o en la casa mostrando. Aquella santidad a la cual el Señor te ha llamado. Y por eso Él está hablando a tu vida. Yo conozco tus obras. Que ni eres frío, ni caliente. Ojalá, dice el Señor. Señor, ojalá fueses frío. Frío o caliente. Y es el Señor que está hablándote a ti. A ti que estás en tibieza. A ti que estás en tibieza espiritual. Que ha pasado el tiempo y has entrado en tibieza. El Señor te está llamando ahora. El Señor está llamando a tu vida. A través de este mensaje. Este mensaje que debe ser escrito en tu corazón. Con cincel de hierro. Cincel de hierro. En un corazón endurecido por la tibieza. Un corazón endurecido. En el cual se necesita que se escriban. Estas palabras. Con cincel de hierro. Hasta que sangre. Hasta que sangre el corazón. Hasta que verdaderamente se desgarre toda la costra. Toda la coraza. Que se ha formado en el corazón. Toda la grosura. El corazón engrosado. Es clara realidad de la tibieza. Abre ahora la puerta de tu corazón. Escucha a su voz. Y arrepiéntete ahora. Abre la puerta. Deja que Jesús ahora entre. Nuevamente en tu vida. Te hablo a ti que estás en tibieza. Deja que Jesús nuevamente entre en tu vida. Deja de lado la inmundicia. La mundanalidad. Y los afanes de esta vida. Deja que Él. Tome control de ti. Él quiere. Cenar contigo. Esta noche. Él quiere cenar contigo. Esta noche. Él quiere. Cenar contigo. Toda la eternidad. Que tú estés sentado siempre. A su mesa. A la mesa del Rey. A la mesa de aquel. Que es testigo. Fiel y verdadero de tu vida. Espero que al haber escuchado este mensaje. Nuestro Dios eterno. Grande y bueno. Haya podido realizar su obra de amor en tu corazón. Dispón tu vida para poder seguir escuchando. Estos mensajes. En cualquier momento en el día. Por cuanto Él quiere transformar tu ser. Quiere renovar tu alma. Quiere sanar las heridas de tu corazón del alma. Recuerda que Él es el médico de los corazones rotos. Y quiere salvar tu alma. De todo aquello que busca que se pierda eternamente. ¡ με! ¡Ey a mi también! Para Brasil! ¡De nada! ¡Vinuja! ¡Que ya! ¡Vinuja! ¡Vinuja! Gracias.